¡Enganchados! ¡Leandro Tequerina DJ! Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós ¡Balú! Vete despacio para no sentir tus pasos ¡Bano Mix! Vete en silencio para no escuchar tu voz Yo te llevo, te siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya lo dirás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, yo prometo olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Ahora todos, 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 todos A corte la guaracha, loco ¡Aú mismo! Un, dos, tres, cuatro De obsesiones, preocupar, cosas inútiles, besa y obviar No es solo como un lodo, siempre alerta sin poder llorar El futuro es como un tren, que nunca para en la estación donde tú estás Es un témpano de hielo, en el sitio del corazón Cuando se acaba el azón, hasta los dulces de amar Echaste menos el arroz, cada su cuerpo, desnudo Mano Mix Un poquito para atrás, por favor Un poquito para atrás, por favor Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mueve Mi suerte tiene él, de abrazarte por las noches De acariciar tu piel, cada vez que se le antoje Tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo sé cualquiera Si quieres con mi culpa, no te la tiro Y nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte, o tal vez no te hizo adiós Siempre te voy tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Más le tengo envidia ¿O tienes la culpa de la que aquí pasó? Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Y me dejé llevar perdiéndome Y me dejé llevar perdiéndome Tus besos, experiencias, dos momentos No pude dar más de atrás Y me dejé llevar perdiéndome Y me dejé llevar perdiéndome Alza la mano, vené a la cola, vené a la cola, vené a la cola Vené a la cola, vené a la cola, vené a la cola Dicen que los sueños azules son miserables La madre de la vida tan solo es para mí Un mundo de ilusiones y allí estás tú Y ardillosamente esperas una canción De amor Esa es la razón de mi vivir La que alimenta mi corazón Quiero decirte No hay nada en el mundo que nos pueda separar Tus sentimientos duros son realidad Es la pasión eterna que nunca murió Quiero decirte Que el tiempo y la distancia ya nada podrás lograr En todas las barreras de mi vida cruzaré Te amo como siempre te amaré Porque me das la espada No me das la cara Te digo que te amo Y tú no dices nada No sé por qué el motivo Me refreció tu ego Eres mi vida entera Yo solo soy tu juego Nos vamos a tener que separar Una noche más contigo Ya no la quiero pasar No pones de tu parte Y yo pongo el corazón Es odio que Tú y tu diversión Que diste que me hayas lastimado Que diste que tampoco bien Hayas terminado Lo nuestro Porque tú no me querías Lo digo por las cosas que me hacías Por eso es que las llaves de mi alma Las cambié Volver a sentar Afuera te dejaré Qué triste Que no me hayas valorado El corazón Es difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos discutiendo a cada instante Y sin razón Es difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Porque tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Como me olvidas Como me olvidas Amén ¿Está bien haber Yankeai? Tiempo para aprender Y ya lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el día, la mañana Yo te amo con el hombre, su recuerdo Yo te amo con el grito y el silencio Yo te amo con la bomba, sobre un alma Yo Yo te amo con el folk Yo lo muevo con la sports Yo te amo con el que knap Yo te amo con el Пос No hay meses más, te tienes que ir, eso de una vez La muerte te espera, me deja, y no te detendré Pero recuerda que ya, no puedes volver Tendré tus ojos como una lágrima caer Pero no pretendas que te vuelva a ver Yo me engañaste una vez, para tus veces también No hay que ser para repetirte, amor Aunque me duela tengo que decirte, adiós No hubieras pensado antes, dejaba con mi corazón No hay que ser para repetirte, amor Aunque me duela tengo que decirte, adiós Las mentiras me hacen daños, las primas de mi corazón Hueva el dinero, mami, hueva Y los guaraceros para todo Y los guaraceros para todo No me vuelves, te digo que trate de amarte hoy Ya no tienes lugar, deja mi corazón Que te vas, que te vuelves, que quieres volver a empezar Que me pides perdón, que te da como yo Y ahora, que te merezco mi perro Que sueñas con mi cuerpo Pues tú, falta de hipocresía No hay su único barbilla Tú, que anhela soy mi cama Mi peligro es con mi alma ¿Quién te crees tú? Para venir aquí Tú, me arrastras de mí Ni creer en el amor, hasta mi mirada Tú te tenés poder jugándote con una mirada Tú te tenés tu luz, en esta pasión, contesta en tu cara Y tú ves, te hablas, amante y tu espalda Y ya no tendrás nada Duerme sobre París Tú no estás junto a mí Tú me duele en el alma Esta agonía sin ti ¡Venga, recibe! Toda la manita arriba Toda la manita arriba A donde están los aplausos van a recibir a ¡Venga, ven! Duerme sobre París Tú no estás junto a mí Cómo me duele en el alma Y esta agonía sin ti El amor es así Cuando se tiñe de gris Cómo me pega tu nombre Si yo me acuerdo de ti Y tu amor se me va Cómo se van nuestros sueños de verano Cómo quisieras de verte entre mis manos Para atraparte y no dejarte de amar Y tu amor se pone detrás de ti Y mi amor se va muriendo así Entre la risa y el llanto Encuentro atrapado No puedo calmar mi dolor Y tu amor se pone detrás de ti Como un eclipse de luna y del sol Soy un fantasma a la noche Te busca y te encuentras La forma de volver a amar ¡Volver a amar! Y mañana cuando lo vienen en la calle Le dicen Disculpame Chovos ¡Yo conozco! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.